Señor, tú me sondeas y me conoces, en todo momento estoy ante ti, te das cuenta de mis pensamientos, lo mismo en el trabajo que en el descanso, sabes muy bien lo que hago, mis costumbres te son familiares, antes de llegar la palabra mi lengua, ya Señor, te la sabes toda, me estrechas detrás y delante, me encubres con tu palma, lo mismo que el aire, así me rodeas tú, lo creo Señor, aunque no pueda entenderlo, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? a dónde escaparé de tu mirada, tú estás aquí y allí, en el extremo del horizonte, en lo alto de la montaña, en lo profundo del mar, no puedo ocultarme a tus ojos, porque no hay oscuridad para ti, tu mano no me deja un momento, cuando quiero buscarte, me esperas ya dentro de mí, fuiste tú quien me dio la vida, y me formaste en el seno de mi madre, desde mucho antes, tú me conocías, tenías previsto, qué iba a hacer de mí, habías contado conmigo para tu obra, hazme sentir tu presencia, en cada instante, para que haga lo que es de tu agrado, y tu ilusión sobre mí, se vea cumplir, deja por un momento tus preocupaciones habituales, entra por un instante, dentro de ti mismo, alejándote del tumulto de tus pensamientos confusos, y las preocupaciones inquietantes que te oprimen, descansa en Dios, por un momento, descansa solo un instante en Él, entra en lo más profundo de tu alma, aleja de ti todo, excepto a Dios, excepto a Dios, y lo que te pueda ayudar, a encontrarlo, cierra la puerta de tu habitación, y búscalo en el silencio, di a Dios, con todas tus fuerzas, díselo al Señor, busco tu rostro, tu rostro, tu rostro busco Señor, lleva tu mano a tu corazón, siente sus latidos, siente que cada latido, siente que cada latido, el Padre, Abba, Papito Dios, te dice, te amo, 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 Padre, ¿cómo te llamaré, oh tú que no tienes nombre? Jesús nos dijo, ¿qué eras si te llamabas Padre? Padre, fue gran noticia, en la eternidad ya vivía yo en tu mente, y mi nombre lo llevabas escrito, en la palma de tu mano derecha, yo no lo merecía, pero tú ya me amabas sin un porqué, me amabas como se ama a un hijo único. Padre Santo, cúbreme con tu mano, que tengo frío, y a veces siento miedo por todo. Dame el don de la paz, la paz de un atardecer. Yo sé, que tú eres, la presencia amante, el amor envolvente, eres perdón y comprensión, seguridad y certeza, júbilo y libertad. Cuando salgo a la calle, tú me acompañas, en el trabajo y en la familia, en la salud y en la enfermedad. Siempre me dices, aquí estoy, contigo voy. Y ahora, Padre mío, derriba las murallas de mis egoísmos, para que también yo pueda ser para los demás, ternura y acogida, y caminar con los peregrinos, y decir a los huérfanos, Dios, yo seré tu madre, y dar sombra a los fatigados, y patria a los exiliados. Tú eres mi hogar y mi patria, en ese hogar quiero descansar, al final del combate. Tú velarás definitivamente mi sueño, oh Padre, eternamente amante y amado. Te amo, papito. Te amo, papito.